¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besa, como me gusta, me agarra, como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como vuelve la asusta, si sale de noche me asusta, si papá conoce la asusta. Así, así, que me gusta, sigue aquí, papá y vuelvo a ti, la letra, que así como las letras, no se mueve de más, que sigue la fiesta conmigo, no más. No pierdas el enfoque, papá tiene la clase, cuando apenas la toque, homo con tres envases. Nunca había sentido, alinear la mala. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Sí!